hola muy buenas a todos estamos aquí en un nuevo vídeo de multi con ricky rex que tal hoy estamos aquí en genesis en el infín de warfar y bueno vamos a empezar con la type 2 y tú con el franco un duelo por equipos una type que si queréis algo que sea híbrido entre posibles o posibles es nuestra opción o siempre dejar like en el vídeo dejar like en el vídeo si os gusta no qué salga madre mía Me lleva en mi escopeta No, se ha pegado la p*** p***, no me lo esperaba Mi niña, iba a meter un fracaso en toda la... El c***o de tonto tío y... Me he caído en la p*** Vaya... Por lo menos lo quiero Yo me hace meta triple y te c***as en tu... Me he hecho una doble tío Me he hecho una doble tío Me he hecho una doble tío ¿Dónde están? El principio de este tío puedes hacer dobles En el... Van cayendo, vamos No, 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 no... Joder, los tío dos se respan, la verdad Y no he tirado a la hoja que ahí se salta No, no, no... Va, que se va a matar, eh Que se va a matar Joder, se mira corriendo, mira Fua, se mira corriendo y se mete después Pero si le he metido más balas que la madre No, quiero morir, por favor Ahora lo mismo, tío, dos veces con la ligera De cadera esa El dron aliado de apoyo es Kanchi Lo voy a rezar El blanco ha caído Creo que es esta la RAU O sea, la coges de rayitas ligeras Es la única que mata de tres mares siempre O sea, la ligerada El blanco ha eliminado El blanco ha eliminado El enemigo ha eliminado Blanco ha descuido ¡Vamos! Supongo que están saliendo ahí dentro, pasa que no he visto nada de salir. Y este no lo coma la mata. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Like si es así, que ayuda muchísimo. Y suscribiros y a un like para no perder los próximos vídeos del canal. Hasta la próxima.